¡Ahí! Pastorita tiene guararí conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guararí conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma Y la llevo en el corazón Pastorita tiene guararí conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guararí conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guararí conmigo Yo no sé por qué será Pastorita tiene guararí conmigo 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 Igualito que hay en Panamá, aquí te llegas a sentir bien Pastorita tiene Guarare Cuando me está agotando, cuando lo venga cantando Pastorita tiene Guarare Para mí, en Puerto Rico, hermanito, soy Pastorita tiene Guarare Qué placer estar con ustedes otra vez Pastorita tiene Guarare Si quieres jugar conmigo, mamita, abuela, yo no sé por qué Pastorita tiene Guarare Que nos repito, en vayamos, formamos el bebé Pastorita tiene Guarare Óyeme, Rubén, que gente de Yauco, de Caguay, de Payagüe Pastorita tiene Guarare Con nosotros agotando aquí, te ponme el bebé Pastorita tiene Guarare Se enamoró de mí, Pastorita, y no sé por qué Pastorita tiene Guarare En el Estadio Rodríguez, Teatro Rubén Pastorita tiene Guarare Dime cómo me va a querer ahora, Pastorita, no me diga ahorita Pastorita tiene Guarare A la maría chiquitita, que el tren te cabe encima Pastorita tiene Guarare Si te gusta la rumba, cuánto rico, a mí me gusta también Pastorita tiene Guarare Pastorita tiene Guarare La nota brotó con canto a ti, con Rubén Bré Pastorita tiene Guarare Y esa mamita qué rico baila, qué buena es Pastorita tiene Guarare Guarare, 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 guarare un co Pastorita tiene Guarare Que lo tengo, quiero mamacita, y dilo como es Pastorita tiene Guarare Guarare, 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 gu Más florita que me guardaré 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 Porque tú estás gozando, porque la rumba de Paramedo, Puerto Rico está bonita. Si tú me quieres yo te quiero también. La Torita, la Torita Rosarita tiene Guadalé. Y yo la quiero también. Para gozar como es. Esta noche está sabrosa, que rico y chévere. No repito que esta noche está sabrosa, porque swing más chévere. El apauso de Puerto Rico, pase a barro también para Rubén. El aplauso que se sienta bonita, pase marrón para Rubén. Guadalé, ay Guadalé, ay Guadalé. Yo me siento bien contento, me siento bien sabrosa. Yo me siento bien contento, me siento bien sabrosa. Y estoy contando esta noche en Puerto Rico y para nada. Y nosotros tenemos tremendo rumbo. Guadalé, 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 Guadalé. Guadalé, Guadalé. Guadalé, Guadalé. Guadalé, Guadalé, Guadalé. Guadalé conmigo. Guadalé, Guadalé. Qué bueno tú a mí. Guadalé, qué bueno es. Guadalé, Guadalé. Rubén Rodríguez lo dice así y usted lo aplaude como él. Guadalé, Guadalé. Esta orquesta que está muy buena. Guadalé, Guadalé. Un aplauso para ellos señores. Guadalé, Guadalé. Un aplauso para esta orquesta que viene de Panamá. Guadalé, Guadalé. Y luego yo tengo ser. Guadalé, Guadalé. Guadalé, Guadalé. 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 Así que ya estamos allan, esta noche con Rubén Morillo toque un beso de canela Y te digo a usted, pero que ya que se dice a la tierra, que tiene corazón Y doesn't goce como él, azúcar, azúcar, azúcar Al azúcar vengo a ponerle yo, si al azúcar vengo a ponerle yo Con estos grandes sonedros, me moriré, tú no ves Don Ibego por allá Y no digo por acá Y no es mi venta Yo me quise a lo que más le da Un aplauso que se escuche Para Rubén Plagueña Y su banda que está buena Su banda que está rica Para de Para de Para de Para de Para de Para de Bueno Vamos a cambiar el coro ahora pa' que Buenas noches a todos Para mí es un honor cantar con Este público Con este grupo Y con todos estos maestros Créanme, la verdad que sí Vamos a cantarle pastorita A Panamá y a Puerto Rico Vamos a cantarle pastorita A Panamá y a Puerto Rico Bendito Ya tengo el coro En salladito Con Guimá y el que canta bonito Vamos a cantarle pastorita A Panamá y a Puerto Rico Oye, cheo Me dicen que suena bonito, para Marapé y para Puerto Rico Vamos a cantarle a Pantorita, para la baile a Puerto Rico Yo sé que todo el mundo está gozando, yo sé que todo el mundo se siente bonito Vamos a cantarle a Pantorita, para la baile a Puerto Rico A ver María, vamos a cantarle desde Coliseo, bien bonito Vamos a cantarle a Pantorita, para la baile a Puerto Rico Que todo el mundo cante mi pelo ahora, para que te escuche bonito Vamos a cantarle a Pantorita, para la baile a Puerto Rico Llegué cansado de Hong Kong, pero no Puerto Rico, me puse otra vez fresquito Vamos a cantarle a Pantorita, para la baile a Puerto Rico Pantorita no sé que tiene, tiene algo que me pone a gozar Vamos a cantarle a Pantorita, para la baile a Puerto Rico A cantarle a Pantorita, para la baile a Puerto Rico A cantarle a Pantorita, para que no baile a Puerto Rico Que no se salgan de la clave y del compa, vamos a cantarle a Panamá y a Puerto Rico A cantarle a Pantorita, para que no baile a Puerto Rico Y todo el mundo canta la mano arriba, porque le estamos cantando a Pantorita, sí Vamos a cantarle a Pantorita, para que no baile a Puerto Rico El cariño que me tienen ustedes, la talla más en Panamá, para todos ellos siguen vestidos A cantarle a Pantorita, para que no baile a Puerto Rico Y el que no baile porque está oxidado, ya te lo digo yo, camino a su guita A cantarle a Pantorita, para que no baile a Puerto Rico ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¡A la rega! ¡Ya ha llegado! ¡Suscríbete para! Imárez Miranda, yo feliciano, sí señor Y Rubén Bray que está aquí, porque no lo va a decir Imárez Miranda, Valle y Verdito Tony Vega, mi hermanito, yo no grito bonito El señor Azuguita, que también se montó aquí Muchas gracias Puerto Rico, un abrazo en Panamá Siempre estaremos unidos, lo juro que es la verdad Guara y Guara, Guara y Guararé Guara y Guara, Guararé Guararé, 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 Guararé Guararé, 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 Guararé Guararé, 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 Guararé